Así como lo oye, no sé qué bicho le habrá picado a su mamá, pero esta noche le dio por meterse en la cocina y preparar la cena. Olimpia cocinando. Y no es por nada, pero con lo mal que lo hace seguro y hasta nos da un empacho. ¿Desea algo más? Sí, Ninfa. Yo no voy a bajar a cenar. Que me suban la comida, por favor. Está bien. Sí, buenas noches. Deseo contratar un servicio especial para esta noche. Ninfa, Ninfa, ven acá. Dile a Pandora que me vaya a cenar. Ay, pero es que la señorita está indispuesta. Me pidió que le subieran la cena. Así es la cosa. Perfecto. Entonces prepárasela en una bandeja que yo misma se la voy a llevar. ¿Qué pasa? ¿Qué haces en mi cuarto? Vine a alimentarte. Ya sé que te dio uno de tus ataques de anorexia, porque eso es lo que pasa cuando pides que te traigan la comida al cuarto. Ese no es tu problema. Además, yo soy bastante grandecita y hace tiempo que como sola. No seas, Ninfa. No te voy a dar la comida en la boca. Pero por lo menos voy a evitar que se la deje al gato. Si quieres yo me quedo con ella, señora. Cállate, estúpida. Según tu médico, la falta de alimento hace que se te alboroten los nervios. Así que me voy a quedar aquí hasta que termines de comer. ¿Entendido? Sí. Así me gusta. Que te dejes de manías y te alimentes bien. Ninfa, retira la bandeja, por favor. Sí, señora. Espero que te haya gustado mi sufrir de queso, Pandora Emilia, porque lo hice especialmente para ti. Una son sabía tan horrible. Ay, virgen de las tres petacas. Yo mejor me pinto de aquí, porque la loquita como que se alborotó. Aló, Aquiles. Aquiles, ¿dónde estás? Sí, Pandora, soy yo. No te preocupes, que yo estoy bien. Mira, necesito verte mañana. Yo también te quiero ver. Y a lo mejor te llevo una buena noticia. Esta noche voy a hacer algo que va a acabar con toda esta pisadilla. Te voy a seguir a donde vayas, Olimpia. Esta es la noche. O voy a saber en qué andas y todo lo que escondes. Hasta la histérica de la Pandora cayó como una piedra. ¿Y tú pensabas que la niña te iba a dar problemas? No, pero no creas que no lo intentó. Claro, se negó a bajar al comedor, pero yo misma le llevé la comida. Y que se la metió en la boca. Lo importante es que es el quinto sueño. Bueno, es la quinta pesadilla, porque esta niña es como endemoniada. Pero vámonos, vámonos, que la reina ya no puede esperar más. Olvídate, Olimpia. De mí no te vas a escapar tan fácilmente. Te llegó tu hora. Hoy te quito la máscara. Hoy todo el mundo va a saber quién eres. Ahí va la truquera otra vez con ese hombre. Y después regresa de madrugada mientras el venado del marido está durmiendo. ¿Qué hora es usted? Pero esta vez va a ser diferente, Benigno, porque Pandora salió detrás de ella. Ninguno de ustedes es ordinario. No puedo dormir, Jordi. Desde anoche no pego un ojo, pana. No logro conciliar el sueño, chico. Pero bueno, jefe, ¿qué es lo que le pasa a usted? ¿Dónde digas que está tan enamorado de la gordita que hasta le quita el sueño? No, hombre, no vale, Jordi. Eso no es, pana, eso no es, pana. Lo que me pasa a mí es que no puedo dormir de la rabia que tengo, pana, porque mataron a mi viejita en mi propia narice, Jordi. Mataron a mi vieja en mi propia narice, pana. Bueno, pero tranquilo, jefe, mire. A ese choro lo vamos a agarrar más rápido de lo que canta un gallo. Ese no es ningún choro. El tipo que mató a mamá Dolores no entró para la casa a robar, pana. Entró buscando a Zazá. ¿Qué es lo que estás pensando tú, mi pana? Mira, Jordi, yo no tengo las pruebas, pana. Pero yo pongo mi pellejo en juego de que Olimpia Villanueva quería matar a Zazá. Un momentito, mi hermano, mire. La pura de mi chupetica de limón es odiosa, repelente y hasta parece un puente roto porque a esa mujer no la pasa a nadie. Pero déjenme decir una cosa. De ahí a que se meta el crimen organizado, yo no sé, jefe, yo no creo. Mira, Jordi, si tú quieres ser un buen policía, vas a tener que tener los ojos pelados, mijo. Ponte las pilas. Ese tipo es capaz de hacer cualquier cosa. Ahí tienes un ejemplo. Todavía me tiene la piedra montada con lo del choque, ¿o no? Estamos de acuerdo, jefe, está bien. Pero usted no tiene prueba de que esa mujer quería quebrar a mi celebridad. Pero la voy a conseguir. Y así voy a conseguir también al culpable de la muerte de mamá Dolores. Así sea un Villanueva, Jordi. Así sea un Villanueva, Jordi. Le voy a hacer caer todo el peso de la ley. Tú vas a ver. Ay, qué éxito, negro. Es lo que le está más lleno que nunca. Toda esa gente sabe que hoy baila la reina, Olimpia. Están locos por verte. Ay, esta noche promete ser una gran noche. Voy a entrar. No, 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 por ahí no. No quiero que cometas ninguna locura. Ay, pero qué locura es de nada, chico. No me vayas a pastillar el momento con tus estúpidas precauciones. Mi deber es cuidarte. Siempre ha sido así. Al que no tiene que cuidarme de nadie. Ni te creas. Hace rato pensé que alguien venía siguiéndonos. Ay, tú sabes que tu complejo desabuezo me tiene harta. Pero está bien, voy a complacerte. Vamos a entrar por las puertas de atrás. Aclara, voy a... Yo aquí entro como sé. Así tenga que montar guardia toda la noche. Ahora nunca, por donde lo vayas. Esta es tu oportunidad. Señor ministro, que gusto verlo. Por favor, pase conmigo. Sí, oyente. ¿Por qué tenías que aparecer justo ahora? Al invitado de la reina me lo tratas a cuerpo de rey. ¿Y quién es ese tipo tan especial para la reina? Tú siempre preguntando de más, tiburón. Tú sabes que a nosotros los tiburones nos gustan aguas profundas, ¿no? El tipo es un juez. El doctor Gómez. Está llevando un caso muy importante. Un caso que la reina tiene que ganar. Ya sabes lo suficiente. Lo vas a sentar por aquí, por la esquina, para que vea el show de cerca y de frente. Ya sabes, tiburón. No quiero problemas. Bienvenidos todos, amigos de la claraboya. Muy pronto recibiremos la sensación de la noche. Prepárense para disfrutar de... ¡La reina! ¿La reina? Pero Valentina... ¿Quién será ese tipo? Me pinta terrible, pareces un criminal. Doctor, doctor. Doctor, bienvenido a la claraboya. Buenas noches. Igual me presento al doctor Gómez. Buenas noches, señor. Buenas noches. Soy invitado especial de la dueña de este local. Venga para llevarlo, a su puesto. Buenas noches. Esto es muy raro. ¿Quién será ese que acaba de llevarlo? Y ahora sí, amigos, amigas, lo más esperado de la noche, la indiscutible, y con ustedes, ¡La reina! ¡Aplausos! ¡Limpia! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Pero qué es esto? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué es la reina? ¡Aplausos! 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 Cada vez lo haces, señor. ¡Aplausos! Hoy está mejor que nunca, ¿no? No sé, pero... ¿Qué quiere? ¡Aplausos! 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 ¡Plata el carro, vámonos de aquí, vámonos de aquí! ¿Pero qué le pasó a la señorita? ¿Se metió algún problema? ¡No pregunte, no pregunte! ¡Arranque, por favor! ¡Maldita sea!